Muy bien, vamos a continuar aprendiendo el lenguaje PHP en este curso. Video número 52 y seguimos adelante. En el video anterior creamos o replicamos y entendimos una función que permite calcular el promedio de dos números. El código final que desarrollamos, que escribimos, es este, con varias mejoras de elegibilidad y también corregimos un error lógico. Esta instrucción, esta expresión permite calcular el promedio de dos números. La función retorna un resultado. Completamente práctico. Si queremos que retorne más de un dato, debemos emplear parámetros por referencia. Vamos a ver esto de qué se trata. Este tema interesante. Supongamos que necesitamos ahora que una función nos retorne el cuadrado y cubo de un número. Este es el código. Ustedes habrán notado que la práctica que implemento para entender todo esto es ir desmenuzando, ir comprendiendo casi línea por línea del código que nos presentan aquí en Tutoriales Programación Ya. Hago un paréntesis. Es un sitio en donde podemos aprender acerca de desarrollo con distintos lenguajes, tecnologías, frameworks que facilitan la creación de software para aumentar nuestras habilidades y tener mayores oportunidades en el mercado. Listo, entonces, copio el código. Esta caja de código no me gusta mucho. Es bastante básica. Vayamos aquí. Falta realizar un commit antes de continuar. Función que permite calcular el promedio de dos números. De dos números. Así está bien. Ahora, creamos otro archivo aquí en la carpeta S18 funciones. Demo 1803 funciones. Aquí cuadrado cubo punto php. Ahí pegar el código que está en el portapapeles. Lo formateamos. Control al F o clic derecho. Y aquí utilizamos este comando. Shift alt F. Shift alt F. Es el atajo de teclado para esa operación. Empecemos cambiando, haciendo una refactorización para que el código resulte más legible. Cuadrado cubo. A esto lo podemos llamar calcular cuadrado cubo. Ya está. Queda mejor porque estamos realizando un cálculo. ¿Por qué no escribir la palabra completa? A ver. Cuadrado. Ya. A esta la vamos a llamar cubo. Hacemos todas las sustituciones correspondientes. Ya está. Entonces. Aquí realicemos una separación. Aquí también. Listo. Entonces un commit que diga cálculo del cuadrado y cubo de un número. Estudiemos el código. Entonces. Function. El nombre de la función. Calcular cuadrado cubo. El primer parámetro es el valor sobre el que se realizará el cálculo del cuadrado y el cubo. Observemos la parametrización. Para el segundo y tercer parámetro. Para esos dos parámetros. Viene un ampersand. Un ampersand que precede al nombre del parámetro. El nombre del parámetro tiene que empezar con el signo dólar. Lo mismo ocurre para el tercer parámetro. Ok. Viene el ampersand y el nombre del parámetro. A este tipo de esquema lo llamamos parámetros por referencia. Es decir. Se va a modificar el contenido de esa variable. Estando por fuera. Aquellas variables que están por fuera de la función. Es decir. Nosotros tenemos las variables. Aclaro que aquí c1 y c2. ¿Dónde están c1 y c2? ¿Será que las omití? No están declaradas. Vaya. Hay que crearlas aquí. Bueno. Acá se llaman c1. Voy a escribir digamos. C2. Ah. Son dos variables que se crean. Ok. Pero acá las podríamos llamar cuadrado. Con el mismo nombre de fuera. Dentro del que está aquí. En el parámetro de la función. Dejemos 2. Inicialmente. O le podríamos dejar null. Todavía no se sabe. Y lo mismo para el cubo. Entonces. Para evitar utilizar esto. C1. Escribimos. Cuadrado. Listo. Y c2. Quedaría como cubo. Ahí están todas las sustituciones. Ok. Listo. Realicemos aquí un icono que diga. El cuadrado. El valor de la variable. Cuadrado. Cuadrado. Antes. De invocar la función. Lo mismo hacemos para la variable cubo. Ok. Bien. Listo. Entonces. Esta variable. Cuadrado. Esta variable cubo. Se pasan por referencia. Antes de que se invoque. La función. El contenido. Será null. Pero después de la modificación. Sabiendo que el valor. Va a ser. 2. El cuadrado. De 2. Es 4. El cubo. De 2. Es. 8. Entonces. El cuadrado de 2. Es 8. El cubo de 2. Es. 8. Perdón. Aquí es 4. Aquí es 8. Si no me equivoco. Respecto a la narración. Bien. Entonces. Ahora. Podríamos ejecutar este código. Copiar el nombre. El nombre. El pad relativo. Para ese archivo. Para facilitar la ejecución. Ok. ¿Dónde está el navegador? Pasamos aquí. No muestra nada aquí. Porque es null. Pero si colocáramos. Digamos. En lugar de null. 0. Refrescamos. Dice que. Es 0. Al principio. Pero después de la invocación. El cuadrado es 4. Y el cubo es 8. Bien. Agreguemos espacio aquí. Para mejorar también la legibilidad. En la salida. En la pantalla. En el navegador. Pasar parámetros. Pasar parámetros. Pasar parámetros. Por referencia. A una función. Listo. Entonces. Yo creo que podemos dejar hasta aquí. Y ya en el siguiente video. Que haríamos. A ver. Ubiquémonos por aquí. Tan tan tan. Aquí hay un problema resuelto. Creo que tiene que ver con mostrar título. Y hay un problema propuesto. Nos enfocaremos en esta sección. La de mostrar título. Ya está. Ok. Hasta la próxima. Hasta la próxima.